Y nuestra institución cada año recibe un promedio de 70 mil aspirantes a ingresar a los diferentes programas educativos. De ellos, nosotros solamente tenemos la capacidad de aceptar prácticamente a la mitad. La mitad de ellos se quedan sin ingresar y para nosotros es muy lamentable que estos jóvenes no tengan otra opción. Para la mayoría de ellos no hay plan B, es entrar a la UAP o ya no estudiar. Y precisamente eso fue lo que nos movió para llegar en un mes de enero de hace un año, del 2023, a la oficina del señor gobernador y pedirle que nos apoyara.